Una inversión que viene a atender una demanda histórica de los distintos colectivos, por un lado los trabajadores municipales y por otro lado también los usuarios de la sala de musculación y de la sala aeróbica, que van a ver cómo la práctica deportiva se realizará con mejores condiciones. Es una gran inversión que supera los 100.000 euros, que se encuadra dentro del proyecto de inversión y de dignificación de la ciudad y que viene a generar una mejora en la actual instalación del complejo deportivo Ciudad de Cádiz, que en sí ya tiene un proyecto de inversiones que supera con creces el millón de euros.